Hola alliancistas, ¿están todos bien? ¿Viste esta noticia? Alianza Lima sorprende con nueva camiseta disponible para toda su fiel hinchada. Vamos a las noticias, solo les pido que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones que tiene videos todos los días. Mira aquí la nueva camiseta de Alianza Lima que ha habilitado la tienda blanquiazul para que sus hinchas puedan comprarla y alentar al club. Los hinchas blanquiazules atraviesa un buen año debido a que Alianza Lima marcha muy bien en el torneo apertura de la Liga 1 y tiene muchas posibilidades de clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores. Y para motivar más a su gente, la institución de la victoria anunció que una pueden comprar una nueva camiseta en su tienda. Así como lo lees, Alianza Lima reveló mediante su cuenta oficial de Twitter que una noticia que alegrará a todo el pueblo íntimo debido a que desde este domingo 7 de mayo ya está disponible una nueva remera. Se trata de la camiseta titular del club, pero con todos los sponsors colocados. Hasta hace poco solo se podía comprar la que no tenía las marcas encima, pero ahora los hinchas podrán sentirse más como los jugadores al portar toda la publicidad de la institución. La blanquiazul con sponsors llegó a la tienda blanquiazul. Visítanos en las tribunas Oriente y Occidente, informó el club de Matute. Si bien es cierto, no es ninguna camiseta que no se haya revelado antes, es nueva en la tienda blanquiazul y por ello el cuadro aliancista espera que los hinchas la adquieran, para poder incrementar aún más su poder económico, ya que Alianza Lima tiene en la Liga 1 el plantel más caro. Próximo partido de Alianza Lima. Alianza Lima se enfrentará a Carlos Manuxi en el estadio Alejandro Villanueva desde las 20 horas de la noche y de ganar retomará la punta del torneo apertura de la Liga 1. Y ahora a Jansist os toca a vosotros, ¿qué os parece este jugador de equipo? ¿Le dará gasolina al equipo? Es una parte fundamental, ya comenta tu opinión y deja tu pulgar arriba. Nos vemos en el próximo vídeo.